Me llamo Teresa, tengo 21 años, soy de Madrid y tengo tres hermanos. Estudio Teología en la Facultad de San Damaso. A mí no me gusta nada el teatro, no me gustan nada los musicales o cosas así que se tengan que actuar. Es que no me gusta nada. Me encanta el cine, que lo hagan otros. A mí, yo hacerlo, no me gusta nada. Pero cuando me lo pidieron, no sé, me parecía que era totalmente del Señor, porque no tenía sentido. Yo siempre he sabido que la Virgen existía, que era mi madre, que es lo que toda la vida me han dicho, que sí, que es la madre de Dios, tu madre, lo típico. Me parecía que si estaba Jesús, pues ya está, para qué más, ¿no? Y yo veía muchas veces como cuando me he ido acercando al Señor, como que tenía que acercarme mucho a la Virgen. Y no sabía cómo, ni los medios, ni nada. Entonces dije, mira, es que a lo mejor es la oportunidad para acercarte a la Virgen. Pues para mí Garabandal es como un refugio. O sea, al principio eso, cuando yo lo conocí, cuando tenía 17, que fue la primera vez que fui, no recuerdo nada, la verdad es que no sabría decir. Pero ahora para mí es refugio. O sea, yo voy ahora y siento muy fuerte la mano de la Virgen sobre mí. Pues los momentos más bonitos de la grabación para mí han sido los éxtasis. Tenía que estar mirando a la Virgen, entonces me intentaba imaginar, digo, cómo mirarían las niñas a la Virgen, como, no sé, con una alegría y un entusiasmo que digo, pues es que yo tengo que estar igual y imagina que la ves. Y además yo digo, mira, la Virgen no la estoy viendo, pero yo creo que está igual que como estaba con ellas, pero sin mostrarse físicamente. Entonces yo recuerdo eso lo más bonito. Luego, aparte de los éxtasis, también el ambiente que se creó entre todo el equipo de grabación, de los actores y todo así. Porque éramos muchísimos, pero no sé, éramos como una familia. O sea, todo estaba bien y se notaba muchísimo la presencia de la Virgen entre nosotros. Vamos, yo lo experimento así, lo recuerdo así. Pensaba que iba a ser como un documental de estos de información o algo así, de este tema de grabandar un poco, y nosotras por en medio haciendo éxtasis y corriendo por las calles. Pero vamos, cuando vi el tráiler y las primeras imágenes, es que fue un momento de muchísima emoción, porque dices, es que esto va en serio, parecía una película de verdad. Y cuando vi la película entera, la verdad que me metió muchísimo. O sea, tenía muchos recuerdos de las grabaciones y de todo lo que habíamos hecho, pero enseguida como se me fue y me metí muchísimo en la película. Y ahora pasa esto, ahora pasa lo otro y le pasó esto. Y aunque yo me viera, no me resultaba raro. Incluso había gente que yo conocía que estaba actuando y no me parecía rara, me parecía de lo más normal del mundo. Para mí los mensajes de grabandar son como una llamada de atención súper grande, porque me hacen ver que no voy a estar aquí siempre y que tengo que, no sé, amar al Señor con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y es que todo lo que dice la Virgen es que es para amarle a Él. Gracias. Gracias.